Esta noche los he encontrado con Príncipe Ángel y qué más, ¿no? Si puedes estimular lo que está sucediendo entre Circus Maya Time y Promociones Victoria, tu opinión sobre lo que está sucediendo en este lugar, en un circo, ¿no? Pues la verdad es una experiencia muy bonita, nunca había luchado en un circo, es un tipo de público diferente, aficionado igual, pero es muy bonito, me recibió muy bien el público. Oye, nada sin menos, ¿qué recuerdo te trae para ti? Pues ahora, pues este circo, ¿no? A lo mejor viniste a un circo, quiero recordar que a lo mejor viniste a un circo con cada chico, ¿no? Sí, en mi infancia me gustaban mucho, bien recuerdo que fui a varios, he ido hasta a Circos del Terror y son muy buenos, y el haber participado en una función de lucha libre en un circo fue muy maravilloso para mí. A ver, tu opinión sobre tus contrincantes, sobre esa lucha, ¿qué te pareció? Son muy buenos, primera vez que me enfrenté contra Tracalosa y la verdad son muy buenos, es que es un luchador ya de años, de trayectoria, y la verdad, muy bien, me gustó mucho luchar con él, y pues con Sobek ya tengo larga trayectoria, desde el debut traemos como pique, pero ahí estamos poco a poco dándole más. ¿Qué dicen los aficionados que se dieron cita aquí? ¿Y qué más, no? Que Príncipe Ángel viene mucho de qué hablar últimamente también, ¿y qué más? Que siguen la arena Roberto Paz y ahora que se presentan en este tipo de eventos, ¿no? Sí, la verdad, estoy muy agradecido con todos, con la página Select 11, por el público que me recibe bien, y Príncipe Ángel está por mucho tiempo, verán muy pronto grandes cosas nuevas. Adicemos tus palabras y bienvenido a este lugar. Muchísimas gracias, gracias por darme el espacio.